Continuamos con más noticias en la edición central. Esta tarde, seis delincuentes armados asaltaron a un cambista en la puerta de una agencia bancaria en la avenida Argentina. Los zampones lograron arrebatarle 15 mil soles y 10 mil dólares. Los cambistas nuevamente en la mira de la delincuencia. Esta vez uno de ellos, Marciano Villalobos, fue asaltado en la cuadra 20 de la avenida Argentina, en el cercado de Lima. Minutos antes de las tres de la tarde, un grupo de hombres encapuchados y armados a bordo de una camioneta llegó hasta el frontis de este banco. Uno de ellos golpeó al vigilante y le arrebató su arma de fuego, mientras sus cómplices atacaban al principal objetivo. Los seis delincuentes rodearon al cambista que se encontraba dentro de su vehículo. Sentado al volante y bajo amenazas de muerte, el cambista entregó de inmediato todo el dinero que tenía, 10 mil dólares y 15 mil soles. Le piden el dinero con armas de fuego en mano y en su huida realizaron disparos contra el vehículo. Pero los chores se fueron a su carro de frente, ahora estaba ahí sentado, no sé. ¿Cuántos delincuentes eran, señora, aproximadamente? Habrá habido como seis. Con los billetes en su poder, los ladrones huyeron por el girón Manuel Angosto, según información policial, con dirección hacia el Callao. Pero algo falló en el camino, quedaron atrapados y terminaron abandonando la camioneta junto a los rieles del tren a solo tres cuadras de la comisaría de Mirones Bajo. En la camioneta se halló una bolsa plástica vacía y varias huellas dactilares que fueron recogidas por los peritos de criminalística. La policía reportó que la placa del vehículo es original y no posee denuncia alguna. Por ello, se sospecha que la camioneta también acababa de ser robada exclusivamente para cometer este asalto. El cambista afortunadamente no resultó herido. Sin embargo, la pérdida económica lo dejó evidentemente afectado. La policía viene solicitando las imágenes registradas por las cámaras de seguridad en la zona. La investigación quedó a cargo del Adirín Cricentro.